¡Felicidades a estas familias que cumplieron el sueño del cero kilómetro! Bueno, nuevamente, muy contentos por realizar una nueva entrega de Auto Nativa, en esta ocasión a la familia González de la ciudad de Bellavista, que bueno, vinieron a buscar en esta oportunidad el auto a Resistencia, para llevárselo a su casa, y bueno, más que contentos nosotros, y bueno, preguntarle al cliente cómo fue la experiencia con Auto Nativa, ¿no es cierto?, familia González, muchas felicidades más que nada, y bueno, para pedirle por favor si le pueden contar un poco a la gente cómo fue la experiencia con Auto Nativa, cómo lo trató la empresa, y qué sienten hoy que están recibiendo este cero kilómetro. Y bueno, buen día, ¿no? Acá estamos re contentos, ¿no?, porque cumplió Auto Nativa con nosotros, y bueno, agradecido desde ya, ¿no?, porque si Dios quiere, vamos para casa con el auto, ¿no?, y muy buena la experiencia, así que agradecido por todo. Se cumplió con las cuotas fijas en el peso, se cumplió con el tiempo pactado de la entrega, y bueno, se cumplió obviamente con el vehículo que usted había pedido, ¿no es cierto?, ¿se puede recomendar Auto Nativa a la gente de Bellavista, a la gente de Corrientes? Sí, cómo no, cómo no, perfecto, sí, la verdad que la agencia cumplió con nosotros, así que estamos agradecidos, y le recomendamos a toda la gente, principalmente la de Bellavista, así que muy contento por todo, ¿no?, y gracias a Auto Nativa de nuevo. Señora, muy contento, entonces, justo llega el 15 de su hija, ¿me estaban contando? Sí, el jueves, si Dios cree, sí. Bueno, ahí tienen una vez más, Auto Nativa cumpliendo el sueño de la gente, de este espectacular cero kilómetro, así que muy contentos de una nueva entrega, muchas gracias a la familia González, y que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal!